excepciones, las cuales tú puedes definitivamente elegir. Ahora me viene a la mente, y te lo comparto rápidamente, John Hanley incluso tiene en su libro igual una temática parecida donde dice que pues él fue un tercer hijo de una familia que había adoptado, es decir, él era adoptado junto con sus dos hermanitos en esa familia, en los Estados Unidos. Y entonces, a la edad de los siete años, sus padres lo sientan en un sillón y les dicen, bueno, nosotros creemos que ya ustedes tienen la edad suficiente como para saberlo. Les queremos decir que ustedes tres son adoptados y que bueno, van a tener que pasar por una serie de situaciones donde tal vez sean rechazados y todo esto, pero ustedes saben que nosotros, que ustedes tienen todo nuestro cariño, nuestro apoyo, etc. Él comparte precisamente cómo es que este cinema interno empezó a trabajarlo internamente porque en el momento en que él supo de esta noticia, en lugar de haberse lamentado, en lugar de haberse, haber sentido un rechazo hacia la vida, hacia el mundo, hacia los demás, lo que él dijo inmediatamente y así lo mantuvo por mucho tiempo fue, gracias Dios y bendigo a mis padres, los bendigo profundamente porque pudiendo haberme matado, yo estoy con vida. Esta afirmación cambió radicalmente su vida con respecto a la situación que, de otra interpretación que tuvieron sus otros dos hermanos, que no fueron tan, vamos a decir, bendecidos en la vida como lo fue él. Él lo narra de alguna u otra manera, tú lo puedes buscar, ya te daré yo después la información. Otro caso, otro caso que de verdad para mí es una inspiración, le mando un saludo afectuoso al doctor Luis Koster. En el programa pasado me mandó un saludo y me mandó un correo. Muchas gracias Luis, te agradezco mucho la atención y el tiempo que te tomas para mandarme saludos. Yo creo que en el universo no hay casualidades, igual que lo dice Einstein. Einstein dice que Dios no juega a los dados. Yo y cualquier otro ser humano, tú en este momento puedes plantear tu vida hacia atrás y te darás cuenta que hay una serie de sincronicidades increíbles que te están llevando a donde tú estás ahora o quizá hasta incluso me estés escuchando ahora compartir contigo todo esto. Luis Koster, te agradezco mucho tu saludo. Sí me llegó el correo, muchas gracias. Y bueno, rápidamente te quiero decir que para mí eres una inspiración. ¿Por qué? Porque al estar leyendo página tras página la narración de lo que fue tu vida, pues también viene por el orden de lo que estamos haciendo internamente, de lo que como dice Simon en algún otro video que escuchaba yo, atentamente dice que todo se está cocinando en el horno interno, todo aquello que vamos a ir experimentando en el exterior. Y tu vida es una inspiración para mí, por supuesto, y es otra más de las muchas experiencias que podemos decir, compartir para darnos cuenta del enorme poder que todos tenemos internamente y no dejar simplemente ser unas víctimas, como dice el doctor Bruce Lipton, unas víctimas de nuestros genes. Él mismo, o sea, siguiendo con esta línea del Bruce Lipton, dice, del doctor Bruce Lipton, dice que no somos máquinas bioquímicas indefensas. Y él cataloga esto como el neodarwinismo. ¿Qué es el neodarwinismo? El neodarwinismo, lo que está diciendo precisamente es que somos unas máquinas bioquímicas, unas en contra de otros, todos luchando y peleando, y esto se da igual y se percibe en la sociedad tanto como dentro, internamente en el propio organismo. ¿Qué es lo diferente? O sea, si estamos haciendo este planteamiento, ¿cuál sería el otro planteamiento? El otro planteamiento es vivir en la armonía, vivir en el bienestar, vivir en la salud, vivir en la abundancia, y estar visitando otros espacios muy diferentes a los que hemos venido visitando. Gracias, gracias, Dani, también te saludo, muchas gracias a la producción. Y, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues, que tenemos todo el tiempo, el momento de elegir, como dice el doctor, el doctor que te acabo de narrar, que estuvo en el campo este de concentración nazi, y como tal como lo diría otros muchos más autores que ya te vendré yo a platicar. Ahora me distraje un poco porque ya estamos terminando este programa, pero quiero dejarte mi correo electrónico. Yo estoy dando un taller online, que no es taller online, sino es un entrenamiento online, que tiene que ver con este link entre lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu. Hoy la ciencia ya está empezando a abrazar, a hermanar el tema del misticismo con la ciencia. Va a llegar un punto en que en verdad nuestros cerebros, como bien lo dice James Treffield, que te empecé diciendo cuando abrí este programa, no estamos preparados para poderlo entender. Pero definitivamente sí que podemos hacer y podemos hacer mucho. Entonces, muchas de estas herramientas las tengo yo ya puestas en un entrenamiento para prestarle mucha más atención a todo lo que está pasando internamente. Es decir, ¿cómo voy a hacer para bajarle el volumen a todo aquello que está externo, que definitivamente nos está llamando constante y continuamente a la desesperación, al victimismo, a la decadencia, al dolor, a la tristeza, a todo esto? Y ¿cómo puedo yo empezar a hacerle para subirle el volumen a todo este poder que yo y que todos tenemos? Me ha dado mucho gusto recibirte en esta tarde de martes. Soy Patricia Sandoval. Te doy mi correo electrónico para que si quieres ponerte en contacto conmigo para tener información sobre este entrenamiento online, coaching cuántico, con muchísimo gusto. Es co.cuántico.gmail.com Yo entiendo que hay situaciones, sobre todo en el tema, por ejemplo, económico. Si tienes algún problema económico, házmelo saber, porque aquí definitivamente lo que importa es esto que tú y yo y que todos tenemos, que es este deseo de aportar, este deseo de que tu misión se logre, sí o sí. Entonces, con muchísimo gusto yo voy a estar tomando en cuenta o en consideración este punto. Te vuelvo a repetir mi correo electrónico. Quizá en este momento te encuentres en una situación verdaderamente difícil en ese tema. Y eso por ese lado. Por el otro lado, quizá te encuentres en una situación completamente difícil en el tema de la salud. También con muchísimo gusto. Cualquier tema que tenga que ver con una limitación, con algo que tú estás experimentando. Y no nada más vamos a decir que es algo que no lo tienes por default, sino algo que quisieras en verdad crear. Es decir, porque ese entrenamiento está integrando diferentes herramientas del desarrollo humano para llevarte a que justamente cambies de realidad. Pero no hay manera, no hay manera de cambiar de realidad si no cambias tu realidad personal. Requieres matar al ser que venías siendo, porque ese ser es, déjame decírtelo, es un adicto. Es un adicto al dolor, es un adicto a la limitación, es un adicto a la confrontación. Así como un adicto puede ser adicto al cigarro, al alcohol, a muchas otras cosas. Entonces, esto es una cuestión biológica. Requerimos matar ese ser biológicamente hablando y empezar a apoyar y acompañar a un nuevo ser que va a empezar a dar luz. Entonces, nuevamente mi correo y mi nombre, Patricia Sandoval, y el correo co.cuántico.gmail.com Muchísimas gracias. Namasté. Bendiciones. Bendiciones.